Ley 9 de 1979, Enero 24, por la cual se dictan medidas sanitarias. El Congreso de Colombia decreta. Ley 9 de 1979 Título 7 Vigilancia y control epidemiológico. Título 7. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2257 de 1986, reglamentado por el Decreto Nacional 77 de 1997. Vigilancia y control epidemiológico. Objeto. Artículo cuadringentésimo septuagésimo octavo, en este título se establecen normas de vigilancia y control epidemiológicos para el diagnóstico, el pronóstico, la prevención y el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y demás fenómenos que puedan afectar la salud. La recolección, procesamiento y divulgación de la información epidemiológica, y el cumplimiento de las normas y la evaluación de los resultados obtenidos con su aplicación. Reglamentado por el Decreto Nacional 713 de 1984. Oh no. 36.567. De la información epidemiológica. Artículo cuadringentésimo septuagésimo noveno, la información epidemiológica servirá para actualizar el diagnóstico y divulgar el conocimiento de la situación de salud de la comunidad, para promover la reducción y la prevención del daño en la salud. Artículo cuadringentésimo octogésimo, la información epidemiológica es obligatoria para todas las personas naturales o jurídicas, residentes o establecidas en el territorio nacional, dentro de los términos de responsabilidad, clasificación, periodicidad, destino y claridad que reglamente el Ministerio de Salud. Artículo cuadringentésimo octogésimo primero, la información epidemiológica es de carácter confidencial y se deberá utilizar únicamente con fines sanitarios. Artículo cuadringentésimo octogésimo segundo, para solicitar datos o efectuar procedimientos relacionados con investigaciones en el campo de la salud, cualquier persona o institución requiere de autorización previa del Ministerio de Salud o la entidad delegada al efecto. Artículo cuadringentésimo octogésimo tercero, el Ministerio de Salud o la entidad delegada son las únicas instituciones competentes para divulgar información epidemiológica de los laboratorios y del sistema de referencia. Artículo cuadringentésimo octogésimo cuarto, el sistema de referencia reunirá a todos los laboratorios clínicos o de salud pública, tanto oficiales como privados. Artículo cuadringentésimo octogésimo quinto, el Ministerio de Salud deberá organizar, reglamentar y dirigir el Sistema Nacional de Referencia a través del Instituto Nacional de Salud. Artículo cuadringentésimo octogésimo sexto, los laboratorios de sectores diferentes al de salud y sectores que tengan relación con la salud humana deberán estar incorporados al sistema de referencia que se establece en esta ley. Artículo cuadringentésimo octogésimo séptimo, los resultados de los servicios de laboratorio clínico y de determinación de calidad de bebidas, alimentos, cosméticos, plaguicidas, aguas, suelos y aire, en cuanto a contaminación, polución o toxicidad, se consideran información epidemiológica y estarán sometidos a las normas de la presente ley y sus reglamentaciones. De la prevención y control epidemiológicos. Artículo cuadringentésimo octogésimo octavo, el Ministerio de Salud deberá. Establecer, organizar y reglamentar un sistema de auditoría para las profesiones médicas y reglamentar la atención en casos de enfermedades infecciosas y los procedimientos para su prevención y control. Reglamentar los procedimientos de investigación, prevención y control de la zoonosis, fitonosis e intoxicaciones previa a consulta con los organismos especializados. Ver oficio no. 149.973.31.08.98. Secretaría Distrital de Salud. Animales, defensa y protección por parte del Estado. JAR 0.165.19.98. Dictar las disposiciones necesarias para evitar que personas afectadas en su salud, cumplan actividades de las cuales pueda resultar riesgo para la salud de la comunidad. Tomar las medidas necesarias para evitar que productos industriales o residuos de su procesamiento tengan efectos nocivos para la salud. Fomentar las acciones de prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles y demás que modifiquen cualquier condición de salud en la comunidad. Organizar y reglamentar el funcionamiento de un servicio de vigilancia y control epidemiológico en los puertos para personas, animales, plantas, casas, áreas portuarias, naves y vehículos terrestres, en concordancia con los dispuestos en el Reglamento Sanitario Internacional y con las necesidades del país, y ver oficio no. 149.973.31.08.98. Secretaría Distrital de Salud. Animales, defensa y protección por parte del Estado. JAR 0.165.19.98. Reglamentar la expedición de documentos que acrediten el estado de salud de los habitantes del país. Artículo cuadringentísimo octogésimo noveno, el Ministerio de Salud o su entidad delegada serán las autoridades competentes para ejecutar acciones de vigilancia epidemiológica y de control de saneamiento de áreas portuarias, naves y vehículos. Artículo cuadringentísimo noveno, los programas de saneamiento deberán orientarse a evitar que las áreas portuarias constituyan riesgos de infección o intoxicación para personas y animales, de contaminación o polución para naves y vehículos, y para que las naves o vehículos no constituyan riesgos de contaminación o polución para el área portuaria, área acuática y terrestre o de infección o intoxicación para los trabajadores y residentes en ella.